BOBINAS Y TRANSFORMADORES A bovina es un enrollamiento de alambre alrededor de un núcleo de ferrita o de aire, su letra inicial L, y que debajo tenemos el símbolo. El transformador es un conjunto de dos o más bobinas unidas alrededor de un núcleo de ferrita o de hierro, letra inicial T. Cuando hablamos de letra inicial, nos referimos a la letra que tiene el elemento ubicado en la tarjeta o plaqueta. En Colombia la llamamos plaqueta. Veamos un ejemplo, una parte del diagrama L706, transformador T701. Veamos algunas bobinas. Y en este televisor vemos en la entrada de voltaje L701, par de bobinas. Y aquí alrededor de este integrado, vemos algunas bobinas que son similares a resistencias, pero ya sabemos que la letra L es la que nos la identifica de las resistencias. Aquí tenemos una bobina enrollada en ferrita L802. ¿Para qué sirve una bobina en un televisor? Vamos a ver casos específicos y puntuales. La bobina más grande del televisor es la bobina de gauss o bobina desimantadora. Alrededor de la pantalla autubo, hay un enrollamiento de alambre de cobre generalmente, que presenta una función específica y momentánea durante el encendido del televisor. Se llama bobina desimantadora o bobina de gauss. Esta bobina solo funciona en el momento de encendido del televisor. Así, recibe 110 o 220 voltios, según la entrada de voltaje alterno del televisor, por unos instantes, en los cuales genera un campo magnético para limpiar la pantalla. Observemos esto. Esta mancha de color que se ve a la derecha, se conoce como magnetismo, pantalla magnetizada. ¿Cómo opera la bobina? Recibe un voltaje de 110 o 220 voltios, que va casi directo de la toma de alimentación, de la entrada a la bobina. Veamos por dónde. Por una de las terminales de corriente alterna, entra una línea, pasa por esta bobina, sigue su curso y antes de entrar al puente rectificador, llega a uno de los terminales de la bobina. Miremos el otro lado. Otra línea de corriente alterna, pasa por esta pequeña bobina, aquí toma camino, pasando por algo que la sierra y la abre, que es el relay, este relay en este caso, y llega a este elemento llamado PTC, ahora hablamos de él, pasa por ahí y llega a la bobina desimantadora. Veamos una bobina. Esta es una bobina desimantadora, bobina de Gauss. Para entender mejor el funcionamiento de esta bobina, vamos a hacer este experimento. Utilizamos una bobina de Gauss, utilizamos un bombillo, para hacer una serie, y vamos a usar una resistencia PTC, resistencia del tipo PTC. Vamos a ver la resistencia en el televisor. Generalmente va ubicada en la entrada del televisor, resistencia PTC. Y aquí está la conexión de la bobina de Gauss a la pantalla, del circuito a la pantalla. Vamos a cortar una línea de la serie, vamos a unirla a la bobina, y vamos a utilizar un bombillo. Conectamos, a la corriente alterna, y notamos que el bombillo enciende totalmente, y así se queda. Esto indica que hay un corto, porque el bombillo siempre está constantemente prendido. Ahora vamos a conectar, en serie, con la resistencia, con la bobina, perdón, la resistencia PTC. Vamos a ver qué pasa. Conectamos, a la corriente alterna, el bombillo enciende, y note, que al instante, se apaga el bombillo. Para que la bobina, desmanche la pantalla, necesita, voltaje alterno, en sus extremos. Esta conexión, no puede ser directa, como en este caso, pues la bobina, se recalienta, y se quema, ocasiona un corto, en el televisor. El circuito, necesita de un elemento, que aísle el voltaje, y este elemento, se llama, resistencia PTC. El voltaje, ingresa a la bobina, la bobina, cumple su función, y la resistencia, no permite, que haya más paso de voltaje. Ahora veamos, qué síntoma, tiene el televisor, cuando la bobina, de Gauss, falla, o no opera. Cuando esta mancha, de la parte derecha, lo llamamos mancha, pero es magnetismo, es persistente, puede deberse, en cierta forma, que la bobina, no está operando. Aunque conviene, anotar, que así la bobina, esté buena, estas manchas, se vuelven crónicas, y difíciles de sacar. En la sección de herramientas, vamos a mostrar, una herramienta externa, con la cual, podemos ayudar, a que la mancha salga. Aunque como les decía, en muchas ocasiones, ya estas manchas, definitivamente, no salen, por cualquier circunstancia, cuando veamos la pantalla, hablaremos un poco de eso. Entonces, se recurre, a ciertos artilugios externos, parlantes, imanes, y hay una herramienta, que le vamos a sugerir, para ello. Ahora, ¿cómo sabemos, si la bobina, está o no trabajando? Tengo dos observaciones, la primera, cuando damos por el televisor, se siente un ruido, como una especie, de estruendo, no en el parlante, sino dentro del televisor. Ese ruido, es producido, cuando la bobina de Gauss, se energiza, sobre todo, en televisores, de 20 pulgadas, en adelante. La segunda, cuando conectamos, el televisor en la serie, y damos power, el bombillo, de la serie, enciende, en su totalidad, y lentamente, se va apagando. Eso significa, que hay funcionamiento, de la bobina de Gauss. Como lo vimos, en el segundo experimento, conectamos el televisor, el bombillo, enciende en su totalidad, y vuelve, y se apaga. Esto no solo, nos ayuda a entender esto, sino a quitarnos, algunas dudas, que tenemos en la cabeza, cuando estamos novatos, y pensamos, que el televisor, tiene un corto, y en realidad, es la bobina, que está funcionando. Ahora, un par de observaciones, sobre la bobina de Gauss. El hecho de que ésta no opere, por cualquier circunstancia, esto no interfiere, en el normal desempeño, del televisor. Hablo de imagen o sonido. Usted puede retirar, la bobina de Gauss, o puede retirar, la resistencia PTC, y el televisor, trabajaría, normalmente. Esto lo digo, porque he visto casos, de personas novatas, que llegan a mi negocio, buscando, como repuesto, una bobina, más bien, una resistencia PTC, porque el televisor, no prende, no tiene nada que ver. Ahora, ¿cómo se puede dañar, una bobina? Una bobina, se puede abrir, que no lo he visto, en mis años de experiencia, jamás he visto, una bobina abierta, pero se puede dar el caso. Simplemente, medimos continuidad, con el multímetro. Cuando la bobina, es tan corto, nos puede quemar, el fusible, el televisor, y si dudamos, de la misma, simplemente, conectamos, otra bobina de prueba, y con esto, damos por terminado, la bobina de Gauss. Listo, ahora vamos a dar un recorrido, por el televisor, a ver, que otra bobina, vamos a analizar. Hay muchas bobinas, en el televisor, vamos a estudiar, las que más fallan, las más importantes. Observemos esta, la bobina, o transformador, driver, elemento muy importante, en el televisor. Es causante, de que el televisor, no prenda, cuando esta falla. Aquí tenemos, la fotografía, de esta bobina, particular, de un televisor, Samsung. Bobina, o transformador, driver. Vamos a ubicarla, en diferentes televisores. Es la, T401, en este modelo, de Samsung. Veamos, otro modelo de Samsung, aquí la tenemos ubicada. Aquí tenemos, otra bobina, otro formador. Aquí, en otro modelo, de televisor. Hay una particularidad, con todas ellas, y es que están, muy cerca, del transistor, de salida horizontal. Así, la identificamos fácil. Identifiquemos, la hora, en el circuito. Buscamos, el transistor, de salida horizontal. Recuerden, que el transistor, tiene, colector, que es el terminal, del centro. El emisor, que es el terminal, que va pegado a tierra. Y la base, que es la que vamos a seguir, y la que nos va a llevar, al transformador driver. La base, del transistor, horizontal, va directamente, a uno de los extremos, del transformador driver. Tomamos este camino, aquí hay una resistencia, un camino, el cual vamos a ignorar, porque, nos lleva, a una línea gruesa, donde hay muchos elementos. Con esto, nos habituaremos, con el tiempo. Este es tierra, esta es la línea de tierra. En este momento, la vamos a ignorar, porque no es el camino, de la base, del transistor, horizontal. Entonces, empezamos de nuevo, por aquí, pasamos por otra resistencia, la cual, nos lleva, directamente, a uno, de los extremos, del transformador driver. Observe, que tiene el símbolo, de transformador. Señalémoslo, aquí está el transformador driver, es muy fácil, identificar el transformador. Miremos este otro, aquí tenemos el emisor, que nos lleva a tierra. En la base, encontramos un condensador a tierra, no es el camino, vamos a buscar, por este otro camino, donde hay un puente, un jumper, y vamos siguiendo, el circuito impreso, que nos va a llevar, directamente, al secundario, del transformador driver, en este caso, es el T404. Como vemos, es muy fácil, de identificar. Ahora, ¿cómo medir con el multímetro, un transformador driver? Como todo transformador, tiene primario, y tiene secundario. La lectura del primario, será mayor en ohmios, que era el secundario, multímetro, en escalada de 200 ohmios. Vamos a medir el primario, en este caso, nos da 5.7 ohmios, medimos secundario, .5 ohmios, una lectura muy baja en ohmios. Miremos estos cuatro transformadores, Phyllis, LG, Sony y LG, y vamos a comparar lecturas. Phyllis, 39 ohmios, LG, 12 ohmios, Sony, 100 ohmios, el segundo de LG, nos mide 5 ohmios. Con estas lecturas, vamos a hacer un par de anotaciones. Primero, las lecturas en ohmios, de los transformadores driver, varían, así sean, de la misma marca de televisión. Otra, no se puede reemplazar, un transformador, por otro, de diferente ohmiaje, porque puede presentar, alteraciones de la imagen, y recalentamiento, en el circuito, horizontal. El transistor, se puede recalentar, y dañarse. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Tenemos varias opciones. Primero, vamos a la despensa del taller, chatarra, deshuece, material reciclable, que abunda. Tenemos, más opciones. Tratamos de conseguirlo, en el mercado electrónico. Hemos tomado, previamente, lectura de los ohmios, de cada transformador, marca y modelo, y recorrimos, a nuestras notas. Otra, tanteamos, con cualquier transformador, y verificamos, que la imagen, esté correcta, y que el transistor, no se recaliente, o tratamos, de repararlo. Este transformador, es el que más suele fallar, y se abre, en uno de los extremos, del bobinado primario. Con pericia, y astucia, podemos repararlo, en la mayoría, de los casos. ¿Cuándo sospechar, del transformador driver? Cuando el transformador driver, está averiado, el televisor, no prende. Veamos, un poquito, en el diagrama, sin estudiar detenidamente, el circuito horizontal, sino, lo relacionado, con el transformador, lo siguiente. Transistor de salida horizontal, en esta línea, viene la señal, del circuito, integrado jungla, esa señal, se llama, horizontal drive, y es la que, finalmente, después de un proceso, llega, a la base, del transistor, de salida horizontal. Para que se dé ese proceso, hay dos elementos, que intervienen, en el transporte, por llamarlo, en este momento, de esa señal, uno de ellos, es el transistor driver, horizontal, y, el transformador, driver horizontal, que es el que estamos viendo, en este momento. Al transistor driver, horizontal, le llega, un voltaje, por el colector, y ese voltaje, que proviene, de la fuente, pasa, por el transformador driver. Miremos como, sale de la fuente, pasa, por dos resistencias, generalmente, son de, alto valor, pasa, el bobinado primario, del transformador driver, y llega, al colector, del transistor driver. Si, por cualquier circunstancia, el bobinado, se abre, el voltaje, no va a llegar, al transistor, y el televisor, no va a prender. Ok, como en el, diagrama se ve tan fácil, vamos a verlo, en el circuito impreso, que es donde, en realidad, vamos a buscar nuestra falla. Tenemos, el transistor, de salida horizontal, tenemos, el transformador driver, y tenemos, el transistor, el transistor driver, esto para, ayudar a ubicarnos, dentro del, circuito. La idea, es que llegue, una señal, a la base, del transistor, de salida horizontal, trazamos el camino, y muy fácil, llegamos, al, secundario, del transformador driver, uno de los extremos, va a tierra, aquí tenemos, el transistor driver, que debe tener, un voltaje, en el colector, el cual llega, de la fuente, veamos, generalmente, cuando se busca, un voltaje, se busca de, destino, que en este caso, es el colector, a origen, que es la fuente, pasamos por el bobinado, del transformador, pasamos por una resistencia, y vamos llegando, con este circuito, hasta llegar, a este origen, que forma parte, de la fuente, o sea, que este voltaje, sale de la fuente, si por cualquier circunstancia, no hay señal, de frecuencia horizontal, en la base, y el televisor no prende, vamos a tomar, lectura de voltaje, en el colector, del transistor driver, antes de cambiar, cualquier otro elemento, entonces, tomamos, como punto de prueba, el colector, del transistor, si no hay voltaje, aquí, vamos a tomar, lectura, en el otro extremo, del transformador, si aquí, hay voltaje, y al otro lado, no hay, con toda seguridad, podemos afirmar, que el transformador, está defectuoso, y necesita, ser reemplazado, o reparado, hasta aquí, lo que tiene que ver, con el transformador driver, en los próximos videos, veremos, lo relacionado, con otros elementos, bobinas, y transformadores, en los próximos videos,